Y miren la línea telefónica, Abad Calderón, meteorólogo de la Comisión Nacional del Agua, nos aclarará un poco el tema que nos tiene algo alarmado, sobre todo a las madres de familia, con esto del frente frío que está por llegar a la comarca lagunera, y se dice, es el más intenso de esta temporada invernal. Muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Pues aquí un poco ansiosos en relación a este tema, porque luego nos prometen frío, frío, y no llega. Ahora sí nos va a llegar el frío. Sí, bueno, estamos esperando que este sistema frontal sea el más intenso en lo que es esta temporada invernal, temperaturas de 2 a los 4 grados centígrados, espero que para hoy más tarde empiece a incrementarse la velocidad del viento, de hecho el sistema frontal ya está sobre lo que es la comarca lagunera, incluso ya está ocasionando algunos vientos un poquito de moderados a parte, en lo que es el municipio de Francisco, Madero y San Pedro. En algunos sectores de estas comunidades podría bajar las temperaturas hasta los 0 grados centígrados la madrugada de este viernes, bueno, ya para amanecer con temperaturas, repito, de 3 a los 4 grados centígrados aquí en la zona urbana. Así es, bueno, entonces habrá, empezarán los vientos algo fuertes y habrá descenso en la temperatura, ¿y esto durará solamente este fin de semana? En frío sí, el viento durará entre 3 a 4 horas de viento ligero moderado, y para el día de mañana tenemos temperaturas, repito, de 3 a 4 grados centígrados, y estas temperaturas se van a mantener lo que es viernes, sábado y domingo. Así es, viernes, sábado y domingo, fin de semana frío. También se hablaba de que pudiera registrarse agua-nieve, ¿esto solamente sería en las afueras de la entidad? Sí, pudiera ser en lo que es el municipio de Otarras, posiblemente en la sierra de Jimulco, en la sierra de Arteaga, en la sierra de, bueno, los cerros aledaños a la ciudad de Saltillo, aquí en Torreón es muy difícil que se presente esta condición. Así es, entonces, pues no hay que alarmarnos, aunque para muchos que les gusta el frío, la verdad esto no es una señal de alarma, sino es, les da hasta gusto que se presenten estas temperaturas, que nos hubiera gustado más que se registraran en las fiestas decembrinas, que es cuando estamos en casa, pero bueno, regresan a las escuelas, regresamos a trabajar, y llega el frío, y por lo general siempre es así, porque para el mes de enero es cuando más se deja sentir la temporada, ¿no? Sí, así es, el mes de enero es el más frío estadísticamente en lo que es la comarca lagunera, y bueno, este año no fue la excepción, estamos esperando temperaturas frías ya para finalizar el mes. ¿Este será el último frente frío intenso, de verdad? Pudiera ser el último sistema frontal que nos baje las temperaturas hasta los 2 o 3 grados centígrados, sí. Así es, bueno, pues estaremos pendientes, hay que extremar precauciones y sobre todo abrigarnos muy bien para evitar estos cambios bruscos de temperatura y enfermar. Muchísimas gracias por esta información, y pues hay que cuidarnos, ahí están las recomendaciones. Así es, así es. Le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada, buenas tardes. Buenas tardes, a todos ustedes bien. Bueno, pues sí va a haber frío, ya nos dijo Abad Calderón, meteorólogo de la Comisión Nacional del Agua, los expertos dicen que sí, llegará el frío el día de mañana. Va a estar haciendo frijolito, como dicen. Betues, Betues, Betues Quentin.